Hoy es mi día libre, ponte que sea el tuyo también, que es tu día off, que vives en la Florida, que tú sabes que a unos escasos 20 minutos de donde tú vives tienes una playa cerca y tú te estás preguntando cuál sería la mejor opción para ir a disfrutar de esta maravillosa actividad bien relajante para muchos. Pues yo en mi caso me decidí a venir a una, que para serte honesto nunca he venido a disfrutarla pero yo dije ¿por qué no? vamos a ir a hacerle un vídeo a los blogueros acerca de esta playa porque se ve bastante buena y con muchísimas opciones y bastante entretenimiento por así decirlo. Esto es Hollywood Beach. Mi querido bloguero, mucho gusto por si tú a mí no me conoces, mi nombre es Eloy y esto es Eloy Travel Blog. Se está acabando el verano y por supuesto tú tienes que aprovechar el último mes de playa que te queda, porque después se acaban las vacaciones para los niños y empieza el ajetreo del trabajo y tú tienes que disfrutarlo. Así que me encuentro en Hollywood Beach hoy para darte un recorrido por esta maravillosa playa que estoy seguro tú tienes que visitar. El parqueo no va a ser un tema que te preocupe porque a todo lo largo y ancho de esta playa hay una serie de parqueos públicos que tú puedes utilizar. Por supuesto que tiene un costo adicional, no son gratis pero eso es importante porque te sientes seguro de dónde puedes dejar tu carro sin ningún tipo de problemas. Como siempre me gusta hacer, vamos a contarte un poquito acerca de la historia de este lugar. A principios del siglo XX, ya para el año 1925, un desarrollador inversionista conocido como Joseph Wesley Young tenía la idea de convertir toda esta zona de playa en la Dream City aquí en la Florida. ¿Con qué objetivo este señor quería hacer esto? Él lo que ansiaba es que todas las personas que vivían en el norte de los Estados Unidos cuando llegaron los meses de retiro y los meses de verano vinieran hacia la ciudad de Hollywood, específicamente hacia la zona de Hollywood Beach para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Él significativamente uno de los lugares más emblemáticos que tiene este lugar es su paseo, el paseo de Hollywood Beach que tiene 2.5 millas de largo. Digo, mis queridos blogueros, sí, como te lo estoy contando, 2.5 millas de largo. Y empezó su desarrollo a finales del año 1925. Pero dado a que la gran depresión en los años 30 causó que todo este desarrollo se desacelerara un poco y fuera muchísimo más lento. Después llegaron los años de la Segunda Guerra Mundial y realmente todo había quedado paralizado. Al cúlmino de la Segunda Guerra Mundial empieza a retomarse el desarrollo de todo lo que iba a ser esta zona de playa, construyendo moteles, lugares, restaurantes, parques, terminando lo que faltaba de la zona del boulevard para caminar. Todo se iba a terminar de desarrollar al cúlmino de la Segunda Guerra Mundial. Aunque debo decirte que está un poquito nublado el día de hoy y para mí esto está perfecto porque realmente cada vez que saca de la vapa, esos son terminos bien bronceados, como así, como aquel que dice. Pero se puede decir que hay una gran cantidad de personas disfrutando de la playa. Así que vamos a seguir caminando para ver qué piensan las personas acerca de esta Hollywood Beach, si vale la pena o no venir a visitarla. Me parece una playa muy interesante, muy familiar, con seguridad que es lo más importante, entretenida, grande, donde se puede caminar, mucho deporte y eso me encanta. ¿Tú estás visitando o vives en esta zona? Bueno, yo vivo en Davies, pero generalmente siempre vengo a visitar la playa de Hollywood, por lo mismo, porque me encanta la gente, encuentro que es muy entretenido estar aquí. Es una playa muy tranquila, la mera verdad los aguas están muy lindas y se me hace muy recomendable para pasar el día. ¿Es muy fácil el acceso? ¿Puedes encontrar donde hay que ir al sombrillita y cosas así o es algo complicado? No, es algo fácil de conseguir y claro, se lo recomienda al 100%. Definitivamente una de las cosas que más me llama la atención de este boulevard, o sea, de caminar por este paseo, es que las personas no solamente usan esto para trasladarse de un lado hacia el otro a lo largo y ancho de toda la playa, sino también para montar bicicletas, para hacer ejercicios, para montar patines. Entonces, siempre es interesante ver cómo las personas tratan de darle un mejor uso a todo lo que tienen en esta zona. Y si tú vienes sin nada, por así decirlo, si no tienes bicicletas, aquí también las puedes rentar. Inclusive no solo bicicletas, puedes rentar hasta las toallas que te cuestan 5 dólares, las sillas, las sombrillas que vas a usar en la playa. O sea que si tú no tienes eso o se te olvidó traerlo desde tu casa, tienes la oportunidad aquí en la misma playa de rentarlo. Todo este boulevard que tiene 2.5 millas de largo va a estar repleto de cosas que puedes hacer. Aquí hay muchos moteles, muchos Airbnb, muchos hoteles también en toda esta zona. Por supuesto, los restaurantes, bares no van a faltar. La gastronomía es bastante variada con todo tipo de comida, mexicana, americana, latina. También vas a tener, por así decir, tiendas de souvenirs, porque si tú estás en esta zona y te quieres llevar un buen souvenir para tu casa, para regalárselo a alguien, a tu familia, a una amistad, a lo que sea, aquí vas a encontrar muchos souvenirs. Por supuesto, también para comprarte cositas para ti, para que te dejes el recuerdito de cuando visitaste la playa de Hollywood Beach. Pero, en realidad, toda esta zona del promenade, como se le conoce, o sea, todo este paseo, como se le conoce, está bien pensada para que no solamente sea un día de playa, sino para que encuentres otras diversiones que puedes hacer cuando tú vengas aquí a este lugar. Y eso es bien interesante, porque realmente ir a la playa por ahí, estar el día entero, sí, es muy agradable. A mí me encanta, me fascina la playa, yo la disfruto muchísimo. Pero también me encanta que haya otras cosas que uno pueda hacer cuando uno va a entretenerse, a disfrutar de su día libre, ¿no? Hola, mi nombre es Shee Stacks y estoy en Hollywood, Florida Beach. Es hermoso aquí, el sol está llenando, incluso después de la huracán. We're lit, me y mi son. ¿Qué piensas de esto? Es hermoso, muy hermoso. Yo solo llegué de Puerto Rico dos semanas, ahora estoy aquí. Estoy en el campo de la vida, así que estoy en el campo. Es un poco cooler ahora, hicimos un poco de snorkeling, vi un poco de pesca, fue cool, y ahora estamos jugando en la playa. Ahora es un poco cooler. ¿Crees que la playa es mejor que la playa de Miami Beach? Este es uno de los mejores hoteles que hay, mis queridos blogueros. Si tú vas a hacer el booking de este hotel, déjame decirte que Macorilla siempre es un poquito overpriced, siempre es un poquito caro, no es un hotel barato. Pero es uno de esos hoteles que vale la pena visitar porque tienen muchísima diversión y muchísimas cosas para ofrecer también. Sus decorados son bastantes entusiastas, divertidos. Los hoteles ayudan a que tú te sientas en un ambiente, por así decirlo, de vacaciones, desde que tú pones un pie dentro de este hotel. La piscina de niños, tengo que decirte, de que ahora mismo se encuentra en reparación. La única que está disponible es la de adultos, que también, por supuesto, los niños pueden bañarse ahí, bajo la solicitud de los adultos. Pero esta piscina se encuentra en reparación, pero todo lo demás del hotel está en completo funcionamiento. Así que si tú quieres venir a la zona de Hollywood Beach a pasarte unas vacaciones, puedes venir a este hotel. Sé que es un poquito caro, pero vale la pena porque realmente es maravilloso. ¿Qué te parece esta playa de Hollywood Beach? Oye, me encanta. El ambiente, la tranquilidad, la limpieza. Me gusta mucho. ¿Tú crees que sea mejor que Miami Beach? Sí. Para mí sí. My name is Carlos Santiago, and we come from all the way from South Miami to come to Hollywood Beach, because we love the beach, we love this beach particular, because most of the time is quiet, and it's just comfortable. We like being here. It's comfortable, it's family-oriented, and it's just a relaxing time. The catwalk's right there. You can be on the beach and go for a bite or a drink real quick. But I think it's a nice, decent place. Ana, one simple question. Do you think it's better than Miami Beach? Absolutely, if you want a quiet time. La zona ofrece mucha seguridad. De hecho, la playa de Hollywood Beach tiene uno de los más bajos índices de criminalidad que hay en toda la Florida en lo que se refiere a zonas de playa. Aquí realmente te vas a sentir bien seguro. Y no solamente eso, tienes una cantidad de prohibiciones y cosas que no puedes hacer, que constantemente en cada esquina de este bulevar, o sea, en cada entrada que tienes acceso al bulevar y al paseo de Hollywood Beach, tienes un sign que te dice, que te va aclarando cosas que no puedes hacer. Y es importante respetar todas estas leyes, porque eso mantiene la seguridad y la tranquilidad de todos los visitantes de esta zona. Ustedes saben que el tiempo es implacable y justo detrás mío se encuentra lo que es el Hollywood Beach Resort, el hotel más antiguo que hay en esta zona de Hollywood Beach. Como tú puedes imaginar, tipo lo que estás viendo detrás mío y en las imágenes que te estoy enseñando, está totalmente cerrado. Se va a demoler este hotel. En sus años gloriosos que se construyó para allá, para finales del año 1925, cuando se estaba haciendo lo que es toda la zona de este paseo de Hollywood Beach, fue el hotel conocido como la gran lady de esta zona, o sea, la gran señora de esta ciudad, porque tenía más de 500 habitaciones y ofrecía un lugar maravilloso con fácil acceso a la playa para todos los clientes y visitantes que vinieran a esta zona de la Florida. Lamentablemente, como tú puedes ver, está en totalmente destrucción, abandonado y lo que en sus días fue un hotel glorioso, ya no lo es más. Déjame decirte que ha sido una gran experiencia en el día de hoy venir por primera vez a esta zona de playa, realmente nunca había venido a Hollywood Beach, he podido caminar todo su paseo a los largos y ancho, entrevistar personas, que dicho sea de paso, muchas gracias a todos los que han participado y también a los que no quisieron participar, no importa, se los agradezco por regalarnos un momentico de su tiempo. No olvides suscribirte al canal, dale like, déjame en los comentarios qué te pareció, si vendrías a hospedarte en el Hotel Maguire que está espectacular, si vendrías a visitar esta playa solamente por un día o no, si tú crees que sea mucho mejor que Miami Beach, para mí entender, yo creo que sí es mucho mejor que Miami Beach, te ofrece también muchísimas cosas de diversión, yo no sé, déjame en los comentarios, que quiero leer, que quiero saber, y como siempre les digo, nos vemos en una próxima aventura, que yo no sé dónde va a ser mis queridos blogueros, pero algo les voy a traer, así que, chao, chao. Chau.